Tras sus numerosas veredas, te sorprenderá una naturaleza y paisajes únicos que albergan una historia milenaria de fenicios, romanos y árabes. Seguirás las huellas de arrieros, pastores, esparteros y monjes. Un territorio de pueblos cargados de cultura y tradiciones. La magia de montañas telúricas que te atraparán para siempre. Descubre los misterios que se esconden en el corazón de Sierra Blanca. ¿Te lo vas a perder? Descubre los misterios que se esconden en el corazón de Sierra Blanca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.